Ahora está pidiendo que se declare estado de emergencia y él lo está pidiendo oficialmente para toda la capital. Él quiere ver militares y tanquetas en todas las esquinas. El teniente alcalde Renzo Reyardo informó ayer que ingresó al Ministerio del Interior una solicitud que lleva la firma de Rafael López Aliaga para gestionar la intervención de las Fuerzas Armadas en toda Lima como apoyo a la policía. Esto tras un acuerdo aprobado por el Consejo Metropolitano la semana pasada. Dijo que no es una medida eficiente plantear la salida de los militares a través del estado de emergencia solo en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, sino que debe ser en toda la capital porque en muchos distritos hay problemas de inseguridad. Esto se suma además al pedido de los alcaldes de Lima Norte que solicitan esta medida como los de Independencia, Carabahillo y Puente Piedra. Pero de lo que no dicen nada ni Reyardo ni el propio López Aliaga es de las 10.000 motos que prometió el actual alcalde de Lima cuando estaba en campaña para fortalecer el patrullaje. ¿Dónde están las 10.000 motos? Parece que se trata de otra de las promesas incumplidas del alcalde de Lima.